Cuando nosotros queremos imprimir imágenes en Word y guardamos este documento, las imágenes pierden calidad como podemos observar en este documento. Entonces, para evitar este problema, debemos hacer una configuración en Word para que las imágenes conserven su calidad original. Vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Vamos a abrir un archivo de Word en blanco. Vamos a darle en la aplicación y abrimos una página en blanco. Vamos a ir a Internet. Vamos a buscar una página donde yo descargo personalmente imágenes de alta calidad sin derechos de autor. La página se llama Pixabay. Vamos a entrar y acá en el buscador de Pixabay vamos a colocar Estudiante. Vamos a bajar y vamos a colocar primero en esta parte, no videos, sino fotos. Vamos a bajar y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta imagen y la vamos a descargar con una resolución de 1920 x 2670. Vamos a darle en Descargar. Seleccionamos la carpeta Documentos y le damos Guardar. Ya teniendo la imagen vamos a irnos a Word. Vamos a irnos a la opción de Insertar Imágenes. Vamos a ir a la opción de Documentos que la habíamos guardado ahí y la vamos a seleccionar. Vamos a darle en tamaño grande para poder observarla. Aquí está. Le damos doble clic y la introducimos en Word. Para darle libre movimiento, como pueden observar, no se mueve. Vamos a darle doble clic y le vamos a ajustar el texto y delante del texto. Vamos a seleccionarla de un extremo y con clic izquierdo sostenido la volvemos un poco más pequeña para que veamos la diferencia. Vamos a agrandarla por este lado para que nos quede espacio de colocar la otra a este lado. Entonces, cada vez que nosotros la vamos a imprimir, si aumentamos el zoom, vemos que la imagen no pierde calidad. Tenemos una imagen de muy buenos pixeles. Vamos a minimizarla de nuevo y vamos a guardar este documento. Le vamos a dar en Cerrar y lo vamos a guardar en la misma carpeta de Documentos. Y le vamos a poner Imagen de Calidad Alta. Vamos a guardarla y vamos a volverla a abrir. Vamos a ir a la carpeta, Documentos. Y acá encontramos Imagen de Calidad Alta. Vamos a darle doble clic para abrirla. En estos momentos vamos a hacer la comparación de la imagen que se guardó con la imagen original, a ver si cambió la calidad. Podemos insertar la imagen original, desde acá Insertar Imágenes y encontramos en Documentos la imagen de nuevo. O podemos ir directamente también a la carpeta, encontrarla, seleccionarla con clic izquierdo y soltarla en el documento de Word. Vamos a darle doble clic. Vamos a darle en Ajustar el texto y Delante del texto. La volvemos un poco más pequeña, más o menos al mismo tamaño de la otra para que hagamos la comparación. Muy bien, vamos a acercarla un poco para mirar a ver qué diferencia hay entre la original y la copia. Entonces, como podemos observar, la original tiene un poco más de calidad que la copia que se guardó. Vamos a acercarla un poco más. Acá podemos observar que tiene mejor calidad la original de la copia que hicimos en Word. Entonces, vamos a configurar Word para que evitemos este problema que nos resulta cada vez que guardamos una imagen y pierde calidad. Vamos a ir a esta parte de acá donde dice Archivo, la opción de Archivos. Vamos a ir a Opciones y vamos a ir a Avanzadas. En Avanzadas vamos a bajar hasta donde encontremos la opción Tamaño y Calidad de la imagen. Pero vamos a seleccionar esta parte de acá que dice No comprimir las imágenes del archivo. Si le damos acá, nos dice el menú No comprimir las imágenes del archivo. Si se activa esta opción, se obtendrá la calidad de imagen máxima, pero el tamaño de los archivos puede ser muy grande. Si se desactiva esta opción, la calidad de las imágenes se reducirá al número de píxeles por pulgada especificados más abajo cuando se guarda. Como pueden observar, esta parte de acá nos enseña que tenemos 220 píxeles en la hora de guardar. Recuerden que si utilizamos esta opción, las imágenes o los documentos de Word que vamos a guardar van a quedar un poco más pesados. Para que tengan en cuenta, cada vez que nosotros vayamos a utilizar esta opción de guardarla sin comprimir las imágenes, los documentos de Word van a quedar un poco más pesados de lo habitual. Entonces van a ocupar más espacio en el disco duro. Muy bien, entonces ya dándole esta configuración, vamos a darle en aceptar y ya podemos guardar la imagen. Vamos a darle en cerrar y guardar. Vamos a volverla a abrir. Aquí la tenemos, imagen de calidad alta. Y conserva ya la calidad de la imagen como pueden observar. Y para poderla imprimir, simplemente le vamos a dar en archivo, imprimir. Y si queremos que quede aún mejor, en la opción de la Epson 3110, propiedad de impresora, le vamos a dar en calidad alta, para que nos imprima despacio y nos defina más las imágenes. Le damos aceptar y le vamos a dar imprimir. También podemos utilizar el comando CTRL-P, que nos lleva directamente también a la misma configuración. Muy bien amigos, entonces así podemos imprimir las imágenes de muy buena calidad. Si descargamos una imagen con buenos píxeles, cuando vayamos a guardar el documento, si hacemos esta configuración en Word, no va a perder calidad la imagen y la podemos imprimir en una calidad súper alta, de muy buenos píxeles. Muy bien amigos, quiero hacerles la invitación a mi canal de YouTube, Ayuda a Excel y Word, para que encuentren este video en donde enseño a imprimir imágenes detalladamente, para lograr una mejor impresión de todas sus imágenes. Pueden ir a este video, lo pueden encontrar, buscar cómo imprimir imágenes de internet, y así vamos a encontrar imágenes de alta calidad. Yo las descargo principalmente de Pixabay y también de Pixels. La ventaja que tienen estas páginas es que son imágenes de alta calidad y sin derechos de autor. Por lo tanto podemos utilizar estas imágenes sin ningún problema. También quiero hacerles la invitación al curso básico de Word, a saber todas las opciones que tenemos en este editor de texto tan completo como es Microsoft Word. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.